hola chicas bienvenidos al canal otro día más gracias por estar aquí gracias por darle play al vídeo y pues en esta ocasión les traigo una limpieza de mi baño pues aquí como ven que está totalmente desordenado es que voy a limpiar voy a organizar voy a recoger toda la ropa sucia que tengo las toallas la bata todo lo que voy a meter a lavar mientras voy a meter a lavar voy a estar lavando ropa y a la vez voy a ponerme a limpiar el baño y pues aquí les voy a dejar este vídeo para que se motivan a limpiar chicas para que se animen a van a estar a decorar este vídeo con decoración le voy a poner unas cuantas decoraciones y baño la verdad como ven y baño no tiene muchas decoraciones está bien simple pero aquí le voy a poner unas cuantas decoraciones voy a organizar destino anteriormente nos bañamos nos alistamos y salimos dejamos totalmente desorden pero les guste y se motivan a limpiar y la verdad también quería agradecer a todas las chicas que han llegado al canal gracias chicas por suscríbete al canal gracias por sus lindos comentarios la verdad estoy muy agradecida con ustedes porque me han dejado sus lindos comentarios la verdad si es como yo me organizo en mi baño en mi casa es lo que yo les estoy mostrando lo que yo hago este pues día a día de vez en cuando bueno mi baño yo una limpieza profunda le doy siempre una vez a la semana pero si todos los días limpio el fin y el toile pero por ahorita le voy a dar una limpieza profunda voy a lavar la tina el baño los espejos y todo aquí les voy a mostrar como si yo lo lavo y también ya saben los líquidos que yo uso uso vinagre el jabón de jabón azul de trastes y este y el windes que en veces también este lo combino con vinagre y así que les voy a mostrar chicas como si yo limpio mi baño la verdad es no no es fuera lo normal también para mapear yo solo el fabuloso pues la verdad es como yo yo me organizo es como yo limpio mi baño espero ustedes también los guste y se motiven a limpiar y la verdad también quería agradecer a las chicas que han llegado al canal he mirado que han llegado muchas chicas gracias chicas por pasar a mi canal gracias por suscribirse la verdad estoy agradecida con ustedes y la verdad soy muy agradecida por sus lindos comentarios que me han dejado este la verdad no sé cómo agradecer todos los lindos comentarios que me han dejado chicas la verdad les gusta el contenido que bueno se están quedando porque ya como saben yo les dije este canal se trae contenidos de limpieza de decoración de manualidades de vez en cuando y pues aquí nos vamos a poner a organizar también y pues que más les puedo decir pues muchas gracias por sus comentarios y si te gusta el vídeo pues no olvides dejarme tu comentario dejarme tu like y pues las miro plantas chicas gracias por llegar a mi canal y y y y y y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronizar Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz